Y gente, nos encontramos en el Red Bull Arena, el partido de la segunda llave de San Carlos de Costa Rica contra el equipo de Nueva York, a nuestras espaldas, al estar de Cali, el de Perú. Esto es para Hudson TV 19, Sin Filtro, siempre presente en la noticia, un partido interesante, importante y bueno, hay que apoyar al equipo de Nueva York porque es del área, ¿no? Estamos aquí, Sin Filtro, y no te pierdas el programa Hudson TV 19. Gracias. 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 New York City y el San Carlos de Costa Rica fue a favor del equipo visitante, en este caso el New York City, por cuatro goles a tres, un partido intenso, donde nuestro compatriota peruano Alexander Cairns anotó un gol de cabeza y hoy tratarán de mantener el partido así como está o de repente liquidarlo. El equipo de San Carlos es un equipo es un equipo que tiene sus cosas, pero ahora lo veo un poco difícil porque está jugando de visitante aquí en el Red Bull Arena en el estado Jardín de Nivea Arsena. Seguimos que tú siempre sigues los campeonatos a nivel del globo terráqueo, siempre estás pendiente del fútbol mexicano, fútbol peruano, del calcio italiano, de todos los campeonatos ha habido y por haberlo tuyo. Pero en este caso, ¿cómo ves a este equipo de Nueva York? ¿Hasta dónde piensas que puede llegar? Hay las posibilidades de que este equipo pueda dar grandes sorpresas, porque también sabemos y recordamos todos de que ya estamos cerca a lo que viene la Major League Soccer, que arranca este primero de marzo. En realidad muchas expectativas para este equipo del New York FC y vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, ¿no? Una consulta, ya se vienen las eliminatorias también, ¿cómo es el área de Comebol? Bueno, el área de Comebol, como siempre he dicho, para eliminatorias sudamericanas siempre va a ser para mí la más difícil de todos los continentes, porque es todos contra todos y en realidad siempre hay sorpresas, ¿no? Empezando con Brasil, Argentina, un Chile que está por el momento atravesando por problemas, pero puede dar el batacazo este nuevo año empezando las eliminatorias. Colombia, que está muy, pero muy bien. Bolivia, que ya sabemos que está, que todavía no se levanta. Venezuela, el equipo llanero que en realidad siempre, siempre, siempre da duro cuando se enfrenta en los equipos, más que nada en los partidos de visitante, ¿no? Venezuela que siempre va con todas las agallas. Un Perú que después de un Rusia 2018 viene a hacer algo nuevo, careca con nuevas expectativas, viajando por los países para ver algunos peruanos en el extranjero, a ver cuáles son sus nuevas opciones. El caso de Cristian Cueva, ya sabemos qué es lo que puede pasar con el equipo peruano. Empezando, jugando en Asunción Paraguay, en Defensores del Chaco no es fácil jugar un partido en Defensores del Chaco por más que haya ganado por cuatro goles a uno en un partido histórico hace dos años. ¿Qué puedo decir del equipo de Brasil? El equipo de Brasil, por más que no sea el mismo de antes, el equipo, como le decían, el cuco, el que daba miedo. De todas maneras Brasil sigue siendo Brasil. Argentina, Uruguay, la garra charrúa siempre adelante, con Cavani, con Suárez adelante, siempre siendo los líderes del equipo celeste. Si no me queda más, creo que he hablado de todos los países, pero para mí el equipo, el torneo, en eliminatorias sudamericanas, para mí el torneo más difícil de todos los continentes. Pero una consulta, ¿cuál es tu pronóstico del Perú-Paraguay? Mira que lo estamos grabando sin filtro, acá no hay filtro. Mi pronóstico del Perú-Paraguay, yo creo que Paraguay se levantaría y le gana por una mínima de 1 a 0. Y para terminar, Alianza Lima en la Copa Libertadores, ¿cómo ves el cuadro íntimo? Una Alianza Lima que tiene problemas, bajo también los problemas que han habido con los jugadores de Andesa, este jugador que estuvo en el Orlando City, Ascues, que han estado de parranda, en realidad atraviesan problemas con el entrenador de Coechea, que ha sido suspendido por tres fechas, le quieren poner trabas al equipo íntimo, un equipo que todavía no ha dado sorpresas, un equipo que está atravesando por problemas ya en cuatro partidos, no solamente un solo triunfo y no está dando alegría a su gente en la victoria. Ya está a punto de arrancar la Copa Libertadores de América y no veo un Alianza Lima con buenas cosas, no veo un Alianza Lima que realmente podría sorprendernos a todos y sacar los primeros tres puntos. Van a tener que prepararse muy pero muy bien para poder darnos alegrías a todos los que sabemos que cuando un equipo, un club que representa a su país tiene el apoyo de todos los peruanos. Manuel, la gente que va a ver la entrevista quiere conocerte un poquito más, dónde te encuentran en las redes y de paso también eres entrenador titulado de arqueros, si nos puede dar información para la gente que te quiere seguir y se interesa en tu persona. Bueno, muchísimas gracias Cristian por esta pequeña entrevista, en realidad una grande entrevista. Siempre hablo de ti y de tu persona, que siempre me corrigen. Yo todavía sigo aprendiendo, sigo tratando de mejorar. Así que te agradezco por la oportunidad. Sí, soy preparado de arqueros, sí, nivel 1, aprobado por la Federación de Estados Unidos. Pueden ubicarme para sesiones privadas, arqueros de 8 años de edad hasta nivel college, al 201-889-4911, 201-889-4911. Algo más que me habías preguntado Cristian. ¿Cómo te siguen en las redes, tus medios de comunicación? Pueden seguir en el Facebook como Manuel Biancarlo en el Facebook y también pueden ir a la página de Onda Latina TV www.ondalatina.com slash Onda Latina TV para ver las entrevistas y en todos los eventos que siempre estamos. Y también te voy a decir algo acá, te vamos a comprometer. Porque tú sabes que los periodistas a veces no podemos con nuestro genio, ¿no? Y nos enteramos por ahí de que le va a hacer una entrevista al niño genio de Union City, ¿verdad? A Ryan Fernández. ¿Qué puedo decir de Ryan Fernández? Un niño que tiene un tremendo futuro, un niño que tiene hambre de fútbol. Y ya van a ver en cualquier momento una linda sorpresa que les tenemos gracias al comisionado Lucio Fernández que me está dando la oportunidad. Este niño tiene mucho que prometer. Espero que nos dé un adelanto para la próxima del video, para que todos conozcan la entrevista, ¿no? Y de verdad que sigan los éxitos y siempre para adelante, ¿sí? Un abrazo inmenso, Manuel. Muchísimas gracias. Gracias y saludos a toda la gente de Hudson TV. ¡Qué Aye! Ya haríamos hasta sal… ¡Hmás, yabres! I'll be in the block by. So, no, ¡iquita, quita! ¡K and profile! Galen, ¡Y schim! ¡Avuls ס a dos! ¡Gracias! ¡Buen gol, Alexander! ¡Buen gol, brother! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buen gol, ArchTM! ¿Y quién ganó la Copa América Uy, qué pregunta que me haces en la Copa América Si me decís con la camiseta Con la camiseta puesta Acá La Celeste Pero Es una super Stockholm muy complicada Me parece que no más allá de que llegue a los empujones Argentina es candidato y Brasil que viene de ganar la última veremos cómo responde Perú para tus intereses y los demás amigos incaicos que vienen de llegar a la final por qué no poder soñar con tener otra excelente Copa América y así sin filtro, honestamente tus cuatro candidatos para clasificar al mundial muy rápido, así de frío bueno, los dos de siempre Brasil y Argentina tengo que poner a Uruguay una cuarta posición tendría que poner a Colombia y en cuarto Colombia-Perú así que ahí está Colombia-Perú, Perú-Colombia ¿me falta alguno? Chile ¿me falta alguno? ¿ya te di cuatro, cinco? ¿van cuatro y el repechaje? ¿y Ecuador? todo bien, abrazo a mis amigos de Ecuador me preguntaste que te diera cuatro y el de repechaje te dije Argentina-Brasil o Brasil-Argentina Uruguay y te digo Colombia-Perú Perú-Colombia como quieras ahí ¿y Chile? no, no, no veo a Chile no, no veo a Chile no, no veo a Chile él me preguntó yo le tengo que contestar después después esto queda en el archivo después no meto uno y ahí me caen me caen pero no importa o sea, me preguntás así a quemarropa y lo que te dije ¿y la Champions quién la gana? uy, la Champions ¿sabés que yo tenía todas mis fichas puestas en el Liverpool? pero ahora tengo un cierto manto de duda por la derrota en el Wanda Metropolitana ante Atlético Madrid de todas maneras considero que en Anfield Road no creo que los dirigidos por Diego Pablo Simón puedan aguantar la presión de los de Jürgen Klopp por ende sigo manteniendo que el Liverpool es mi candidato a quedarse nuevamente con la Champions gracias Seba y una cosa ¿dónde te puede seguir la gente? los lunes 7pm Fútbol City donde la pelota nunca dorme por la pantalla de Televisión Ecuatoriana Internacional y después fácil redes sociales arroba Sebas Videlagol arroba Sebas Videlagol ahí ponemos hasta chistes verdes igual cualquier cosa siempre relacionado al fútbol que no está y bueno muchas gracias por el apoyo un placer un honor lo bueno que ayudó para darle tranquilidad al equipo y poder jugar mejor ¿cómo encaran esta nueva temporada con los desafíos me imagino de adaptarse a una nueva filosofía en el nuevo entrenador? la filosofía es casi igual solo que ahora presionamos más estamos poniendo más yo creo que el equipo como tú ves cada vez está tardando más creo que poco a poco vamos a llegar a otro nivel el año pasado una excelente temporada regular pero la finita del playoff con Toronto ¿cuál es la mente para esta temporada? me imagino de superar lo he hecho de la pasada ¿no? sí, sí creo que cada año tiene que ser mucho mejor y creo que paso a paso esto presentamos empezando el domingo ya empezamos la liga así que nada pensar en Columbus que llena y la última año de Copa América me imagino con la expectativa de poder hacerte otra vez un lugarcito en el grupo y representar a tu selección sí siempre lo tengo en mente pero para llegar a la selección tengo que hacer bien las cosas aquí y creo que cuando estoy aquí pues entrarme en University cuando esté cuando esté en la selección pues si Dios quiere me toca pues darlo todo muchas gracias a ti Alex un segundito ¿qué tal? ¿cómo estás Alex? felicitaciones para Diario Libro de Lima ¿qué tal? te pusiste la capa de héroe y un gol y hoy metió gol Paolo también muy feliz estoy muy feliz por él como lo dije que lo importante es que ayudó al equipo a ganar mi gol y eso es lo que más me importa ¿cómo te sientes? ¿cómo te sientes ahora en estas facetas? estás haciendo goles estás jugando bien y obviamente no dejamos de hablar de la selección que también está Zambrano y tú sabes que estás jugando en Boca de verdad que hay una competencia sana y positiva eso siempre ha sido así yo creo que el equipo siempre quien esté a quien le toque lo va a dar todo porque somos un equipo y nada también felicitar a mis compañeros que están haciendo bien las cosas de verdad que sí de verdad que hay una buena competencia y ya viendo la próxima etapa ¿qué rival te gustaría para enfrentarle? yo esta es la copa de campeones así que todos los equipos que están aquí son buenos así que todos serán complicado pero ahora hay que pensar en con quien nos toca y luego ya ya veremos pero están haciendo goles estás haciendo goles con Paolo también wow esto es así me está tocando y trato de no se aprovechar la oportunidad que sigan los éxitos y sigue dejando en alto en nombre del Perú sí un abrazo que pase bien igualmente ganas contra un buen equipo muy buen equipo con muy buenos jugadores y bueno yo creo que el planteamiento que hicimos era el correcto para el material nuestro y el material que íbamos a enfrentar era lo que teníamos que hacer tal vez nos faltó un poco más de pelota en el primer tiempo pero el rescato hoy que hicimos un partido tácticamente bastante bueno se da por satisfecho con el resultado del partido de visita obviando obviamente lo que sucedió en la ida y tras esos primeros 45 minutos cuando parecía que se estaba logrando el objetivo por lo menos de mantener la valla en cero ¿qué le decían los muchachos para que salieran con la misma actitud y no se vinieran abajo no les pesara el 3 a 5 que habían sufrido en la ida? bueno yo creo que este es un es un equipo que mentalmente es muy fuerte que a pesar de las dificultades nunca bajó los brazos creo que eso es un valor que tenemos dentro del equipo y y eso se refleja digamos en circunstancias como las que estás diciendo eh sí creo que hicimos un un partido bastante normal de visita como deberíamos de haberlo hecho hoy acá la diferencia desgraciadamente fue el partido de ida donde fuimos muy permisivos y le dimos muchas ventajas del rival cometimos muchos errores parte del aprendizaje tal vez una institución que en esta ley es primerista ¿como cuánto de tu decisión es predicated en parte porque de la season opener en el sonday y ¿crees que pudieron tener decisiones sobre la performance de la que afecta la luna en el sonday? We started thinking before the game, of course, but again, I don't want to change too much on the team, because, you know, you put all the players in an unsecure situation, so we changed it too from the last game now. We'll be, I'm sure, a little bit changes into the next game as well, but not very much, because we need to keep stability, we need to keep relations on the pitch, so they feel safe together, and we have to build this team together. And we're giving different players some playing minutes now, and that's going to be important, because now we're going into that period, we're going to play a lot of games, so that's fantastic. That's, you know, that's why we have been training, because we want to play a lot of games, and then we're going to use the whole squad, I'm sure. We'll do it next time. We'll be doing the best, we'll be doing the best, and we're going to be bringing things to this, your channel, without filters, Hatsom TV 19. Well, here's the 26th, but it's the 19th. Gracias. Hola, Ryan Fernández. Quería mandarte un saludo muy grande. Espero que te vaya bien en el año. Cuídate. ¿Es parte de qué? Es parte de GACU. Él te conoce. Gracias. Gracias, GACU. Tú eres el mejor. Nos encontramos con Cristian Cáceres, el futbolista venezolano que hoy disfrutó el triunfo con su equipo de los Red Bulls. ¿Cómo estás, Cristian? Un saludo. Hola, ¿qué tal? Nada, me siento muy contento. Feliz por poder comenzar el campeonato con el pies derecho. Tengo que conseguir una victoria y conseguir los tres puntos. Nos ayudará a estar más tranquilos. Bueno, el día de hoy porque ya desde mañana empezamos para prepararnos para el próximo partido. Muchas personas no tienen tanta confianza en el equipo porque tal vez no hay nombres grandes como se dice, ¿no? Como se han reforzado los equipos de la costa oeste. Y de cualquier manera estamos demostrando que los MetroStars no tienen nombres pero tienen hombres, ¿verdad? ¿Qué tú le dirías a la afición para este campeonato? ¿Qué es lo que pueden esperar de ustedes? Bueno, nada, el nombre solo sirve de la puerta antes de entrar para el campo o para afuera porque desde que entre al campo ya somos 11 contra 11, 11 hombres contra 11 más. Y nada, aquí es un equipo muy joven, de muchos chamos, pero nosotros lo sacaremos hacia adelante al Red Bull y le damos una muy buena impresión en este campeonato. Y en cuanto a tu persona, ¿cómo tú ves este año 2020 en tu desarrollo como futbolista profesional? Bueno, este año para mí es un año muy especial, un año donde voy a trabajar para crecer mucho, para poder dar ya el salto. Y nada, en el equipo agarrar más confianza, sentirme líder para así ayudar al equipo a conseguir nuestro objetivo. Y las eliminatorias ahora que se empiezan en marzo también, ¿cuál es tu impresión? ¿Cómo ves a la selección llanera? Bueno, nada, primero que nada con muchas ganas de ir y representar a mi país. Pero ahorita tengo la cara aquí en Unillo Red Bull, la mente acá. Y trabajar, trabajar para andar mejor día a día, conseguir más minutos, que sea ando bien aquí, el llamado a llegar en cualquier momento. Bueno, es verdad, muchas felicitaciones, los mejores deseos para ti y que demuestres en la cancha y a quien realmente es Cristian, ¿ok? Muchas gracias. Que por cierto, yo también me llamo Cristian, así que tienes que ser bueno entonces, ¿verdad? Bueno, Tocaño, gracias. Un abrazo y gracias por todo, ¿sí? Gracias. ¿Qué tal, Cacu? ¿Cómo estás? El Diero Libro de Lima. Se vi en las eliminatorias. ¿Con ese golazo le mandaste un mensaje al Toto Berizo de que Cacu está aquí y va a jugar ese partido? Ojalá, ojalá. La verdad que estoy trabajando para eso. Tengo la mente también puesta en Red Bull, pero también un poco en estar en la eliminatoria. Ojalá que tenga una chance, trabajaré para eso y ojalá que pueda elegirme cuando me necesite. Mira que la semana pasada metió con Callens también, que es de la selección peruana. Parece que este estadio le viene bien a los que juegan en la liga de la MLS y que van a participar en ese partido Perú-Paraguay que realmente abre las eliminatorias que amenazan con ser una de las más importantes de los últimos 20 años. ¿Cómo ves el partido Perú-Paraguay? Sí, lo veo que va a ser difícil porque creo que el primer juego van a querer ganar los dos equipos. La verdad que hay que hacer bien las cosas. Va a ser un partido muy interesante y esperemos tratar de llevarnos los tres puntos, que es lo que todos queremos, para ir al Mundial. De igual manera le mandas un mensaje al Toto Berizo con ese gol de que Cacu está ready para la selección peruana. ¿Correcto? Muchas gracias, muchas gracias. Un saludo y de verdad 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 muchas gracias. ¡Gracias! ¡Conolo! ¡Conolo! Mi gente, espero que les haya gustado el programa. Un agradecimiento especial a Lucio Fernández de Union City, Fernando Espinosa y a Manolito de Radio Onda Latina. Hoy le está rompiendo, dale suave. Está yendo muy rápido. Lo mejor le deseo, mis éxitos. ¡Gracias!